Hay gozo en su corazón Vamos a gustar en la presencia del Señor Con danza y con júbilo Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré y me gozaré Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré y me gozaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré y me gozaré Me gozaré en tu presencia Jehová Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré y me gozaré Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré y me gozaré Me gozaré El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús levantado está El nombre de Jesús sublime es El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús levantado está El nombre de Jesús sublime es Yo le canto y le alabo Yo le exalto y le adoro Porque el nombre de Jesús es poder Yo le canto y le alabo Yo le exalto y le adoro Porque el nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús levantado está El nombre de Jesús sublime es El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús levantado está El nombre de Jesús sublime es Yo le canto Yo le canto y le alabo Yo le exalto y le adoro Porque el nombre de Jesús es poder Yo le canto y le alabo Yo le exalto y le adoro Porque el nombre de Jesús es poder Yo le canto y le alabo Yo le exalto y le adoro Porque el nombre de Jesús es poder Yo le canto y le alabo Yo le exalto y le adoro Porque el nombre de Jesús es poder ¡Vamos con gozo! ¡Vamos con gozo! Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré y me gozaré Me gozaré Saúl mató a mí Y da vida a sus diez mil ¡Aleluya! David, 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 sabe en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David, David, sabe en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba Con forma al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová David, David peleó contra el oso y el león Y el pueblo se regocijaba David, David peleó contra el oso y el león Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Saúl mató a mil y David a sus diez mil Y el pueblo se regocijaba Saúl mató a mil y David a sus diez mil Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Aleluya, canta con gozo David, David danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David, David danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová David, David peleó contra el oso y el león Y el pueblo se regocijaba David, David peleó contra el oso y el león Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Saúl mató a mil y David a sus diez mil Y el pueblo se regocijaba Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Él es el poderoso de Jehová Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá El poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder De una alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los cielos se abrirán y los verán Los oídos de los ojos oirán El toco saltará, con el alba lanzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder De una alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los cielos se abrirán y los verán Los oídos de los ojos oirán El toco saltará, con el alba lanzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Aleluya Aleluya Que enciende el fuego Que enciende el fuego Que enciende el fuego Que enciende el fuego Haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza Con tu milón y danza Y cantaré Doce A Jehová Díselo Que enciende el fuego 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 De Dios ¡Iy! Haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza Con buruquilo y danza y cantaré a Jehová Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios Haré un altar para ti, un sacrificio de alabanza Con buruquilo y danza y cantaré a Jehová Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios Para ti, para ti Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios Que siente el fuego, que siente el fuego de Dios Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios Que siente el fuego, 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 que Pa' es mi guerrero, oh, 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 oh Pa' es mi guerrero, oh, 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 oh Pa' es mi guerrero, oh, 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 oh Con mi alabanza pelearé No eres mi guerrero, si no la detrás Danza y bandero lloraré No eres mi guerrero, si no la detrás Si va mi trompeta sonaré No eres mi guerrero, si no la detrás Con fuerte y alta voz yo gritaré Pa' es mi guerrero, oh, oh, oh Pa' es mi guerrero, oh, oh, oh Pa' es mi guerrero, oh, 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 oh Pa' es mi guerrero, oh, 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 oh Con mi alabanza pelearé No eres mi guerrero, si no la detrás Danza y bandero lloraré No eres mi guerrero, si no la detrás Si va mi trompeta sonaré No eres mi guerrero, si no la detrás Con fuerte y alta voz yo gritaré Eh, 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 eh ¡Gracias! 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 Con gritos de juicio le alabaré ante su presencia yo danzaré porque Jesucristo es el vencedor y su Santo Espíritu llena mi ser Es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu con Cristo Con grito de júbilo le alabaré, ante su presencia yo avanzaré Porque Jesucristo es el vencedor, y su santo espíritu llena mi sed Es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios ¡Aleluya! ¡Cuántos van a avisar para el Señor! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Cuántos van a dar un grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Da un grito de victoria! ¡Un grito de victoria! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete! El Espíritu de Dios está en este lugar Cántalo El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Él está aquí para consolar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Tu caminete en mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu de mí Dios Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar Muévete en el Espíritu de Dios Muévete en el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está en este lugar Muévete en el Espíritu de Dios Muévete en mí 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 Tu caminete en mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Gracias Espíritu Santo Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón En todo Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti 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 Necesita más de ti